Bueno, pero ¿qué implica la extinción de trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación? Aquí se lo contamos. Se emitieron doscientos sesenta votos en pro, ciento noventa y seis en contra, cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo doscientos veinticuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta semana con su mayoría, la bancada de Morena y sus aliados lograron aprobar la extinción de trece de los catorce fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con lo que de ser avalado por el Senado, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral tendrían que reembolsar más de quince mil millones de pesos a la tesorería de la Federación. El Banco de México define un fideicomiso como una operación en virtud de la cual se transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendado la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Para entender un poco mejor, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos lo resume a un acto jurídico de confianza, en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero. Esta asociación explica que cada día es más utilizada la figura del fideicomiso para garantizar la educación de los hijos, respaldar el pago de una deuda o administrar recursos que requieran conocimientos especializados. La minuta que será discutida en comisiones del Senado esta misma semana, refiere que los trece fideicomisos a extinguir, cinco corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, seis a la Suprema Corte y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte afirmó que la extinción repercutirá en las finanzas del Poder Judicial y el cumplimiento de obligaciones patronales con los trabajadores. De acuerdo con especialistas, la desaparición de los fideicomisos arriesga la estabilidad de fondos que no sólo se nutren de recursos presupuestarios, sino también de las contribuciones de los propios trabajadores acumuladas a lo largo de varios años. Estos fondos se utilizan para cubrir servicios médicos de emergencia, pensiones y reubicaciones derivadas de compromisos laborales. Telediario Omar Brito, Ciudad de México.